Fui yo. ¡Calladito, calladito! Conta todo. ¿La recibiste? No, eso es lo más triste. ¿Por qué? Porque yo había puesto en ese momento los sentimientos adelante y cuando me llega la propuesta esta de... ¿Qué propuesta? Está muy mal, fijate si podés volver a hablar con él o lo que sea. Yo no, 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 porque como decía, soy bastante tajante con las decisiones. Bueno, no. Y me dice, pero te ofrezco plata. ¿Cuánta? Ay, dale, dale, y el vaso. Así, te ofrezco plata. ¿Cuánta plata? Nunca hablamos de números. Y yo volví. ¿Volviste? Nunca me depositaron nada. ¡No! Te escaparon. O sea, ¿cuál es el Q de la cuestión acá? ¿Por qué te ofreció o por qué no te dio? No, yo volví desde un lugar sincero. Quería volver. O sea, ¿pero vos le habías roto el corazón? No, habíamos terminado por la madre también. Martina, ¿qué opinás? No, no lo veo tan mal. Una madre es capaz de hacer cualquier cosa por amor a un hijo. Me parece bien. Pero, Martina, lo claro es que él está esperando que le despeciten la plata. Es una locura. No puede ser. ¿Qué opinás, Rey? Un interesado. Opino que hay que superar el complejo de Edipo. Dale, la madre, el hijo, el chico, por favor, media fila. Este complejo de Edipo lleva a un 100 mil millones. Psicolónici, por favor. Y, Manol, te doy la palabra, aunque veo que acá... ...y, pues, por lo he... ...y, pues, por lo he...